Esta canción es delirada al ser que hoy controla la nueva Hay féminas que son raperas Demostrando su talento dentro y también por fuera Los que no se han preparado, vayan cogiendo la serie Porque detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en robera Dice No veas no, que venimos like go Esta noche estoy yo mami, nos robamos el show Mantenlo, que vamos con todo No me imagino que viví esta vez en el callejón No veas no, que venimos like go Esta noche estoy yo mami, nos robamos el show Mantenlo, que vamos con todo No me imagino que viví esta vez en el callejón Empecé de joven y me llamaban sin talento A 14 años y ahora sí que represento Yo soy la de siempre, no soy la del momento Pero así que a todita y le dejé la leche adentro La mami del true, la mamá de ustedes Pa' que sigo portando si no pueden Mi niño es natural, no lo paga yo ni triste Nadie me supera, vino pero dice Ya me pierdo, pero lo meten en el banco Yo soy una patrona, como mi celda blanco Siguen en la pata, tiran y se van en blanco ¡Gracias! ¡Gracias!